Con una cifra total de infectados por coronavirus de 299.941 personas en su territorio, Rusia es el segundo país en el mundo por el número de casos confirmados de la COVID-19 por detrás de Estados Unidos. Este martes, Rusia también alcanzó los 2.837 decesos según las estadísticas oficiales, mientras que el número de los recuperados de la infección desde el comienzo de la emergencia sanitaria se sitúa en 76.130 personas. De acuerdo con los datos del Gabinete de Crisis de Gestión de los Efectos de la Pandemia en Rusia, los nuevos casos fueron detectados en 83 de las 85 regiones. Sin embargo, Moscú continúa siendo el epicentro de la infección al acumular prácticamente la mitad de los casos diagnosticados. Por su parte, las autoridades rusas afirman que el país ha logrado frenar el avance de la pandemia y estabilizado la situación en muchas regiones, aunque reconocen que estas varían en cada territorio, por lo que los responsables directos para imponer medidas contra el coronavirus son los propios gobernadores. El pasado 12 de mayo, algunas regiones rusas comenzaron a levantar paulatinamente algunas de las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19 para reactivar sus economías. Pero debido a la situación epidémica en Rusia, las autoridades de la capital han decidido prolongar el confinamiento de sus habitantes hasta finales del mes, aunque sí permitieron la vuelta al trabajo de medio millón de personas vinculadas a los sectores de la construcción en la industria a partir del 12 de mayo.